Esto va por todas las Bessis, por todos los mercados. El Ecuador sí es un país con potencia gastronómica, pero a nivel mundial. Hágale. Para que vean cómo es una producción real. Vean esta maravilla. El día de hoy vamos a vivir uno de los momentos más increíbles que me ha pasado en todos los vuelos en el que he estado. Y es que por primera vez en un vuelo internacional se va a servir comida ecuatoriana. Y pues yo tenía que ser parte de esto, porque donde esté Ecuador está el chato. ¡Uy, qué emoción! Si ustedes se ponen a pensar, este es un gran salto dentro de la gastronomía ecuatoriana. Porque normalmente lo que te sirven en un aeropuerto es así que, sí, el pollito, que la pasta, que la ensalada, en el caso que seas vegetariano. Pero en esta ocasión van a tomar en cuenta un plato súper típico que todo el mundo lo conoce. Bueno, los ecuatorianos. ¡Qué loco! Estoy súper emocionado por todo esto, lo que vamos a vivir. Por suerte es el primer vuelo del buen Maike que también está grabando. Y yo también estoy emocionado por eso, porque es su primer vuelo internacional. Entonces, no sé cómo se sienta él, pero para que estés en un momento así, donde se sirve por primera vez comida ecuatoriana en un avión, en un vuelo internacional, con la primera vez de mi filmmaker, ¡qué bacán! ¡Vean, aquí está el plato! ¡Qué locura! Como este vuelo va a ser a Chile, estamos en la sección de Premium Economy, claro que sí, porque es mucha más comodidad. El menú es diferente, el asiento de la mitad es bloqueado, tenemos prioridad de salida y obviamente te dan estas maravillas. Como es un vuelo de 5 horas prácticamente, antifaz, que la verdad nunca he dormido con estas cosas. Ah, pero no, no está nada mal, amigo. Unas mediecillas, almohada y cobija. Y un cepillo de dientes con pasta dental y tapones para los oídos, ¡qué bacán! En una bolsita que puedes regalar a tu tía o a tu ñaña, que por cierto, ñaña, ¡felicidades! ¡Qué emoción! Estoy súper emocionado, porque de todos los vuelos en el que yo he estado, pues prácticamente siempre, como les dije, les sirven algunas cosas distintas, raras, pero nada, nada, nada ha sido ecuatoriano. Pero en esta ocasión sí me parece algo único, trascendental. Esta es la vez que yo digo, estamos haciendo un cambio, estamos haciendo un gran trabajo para demostrar que el Ecuador Ecuador sí es un país con potencia gastronómica, pero a nivel mundial. En este menú, en el que está en mis manos, se encuentra un plato de comida ecuatoriana. Y nada más y nada menos que el hornado, un hornado aquí en el avión. Y si no me creen, vean esta locura. Plato Signature. Chef Caro Sánchez, hornado de cerdo con yapingachos, morocho salteado y encurtido de tomate. O sea, ya me encantaría que esto esté en prácticamente muchas aerolíneas en todo el mundo, comida ecuatoriana. ¡Qué orgulloso me siento de la Chef Caro! ¡Un hornado aquí en el avión! Y yo ya quiero ver cómo es, ya quiero ver cómo nos sirven. Aquí te recomiendan pedir con un... Un Malbec del 2021 del Valle de Uco, Argentina. ¡Ya mismo vienen! ¡Ya mismo vienen! ¿Cómo te preguntarán? ¿Desea un hornado? En Premium. ¿Cuándo en tu vida vas a imaginar que desde el mercado, un plato tradicional, nuestro, de la sierra, también se sirve en la costa? Bueno, también en el oriente. Generalmente de la sierra hay en una cabina Premium. ¡Qué emoción! Hornado con vino. ¡Ya mismo, ya mismo, bicha! Me llega, me llega la hora. Claro, espero que estés viendo este video, porque realmente poder sacar tu plato me parece espectacular. ¡Ah! Imagínate que algún día te sirvan chicha, Mike. ¿Qué emoción? Así, le chiché. Sería súper interesante. Esto va por todas las besis, por todos los mercados, por todas las caseras que alguna vez soñaron que su plato esté en un vuelo internacional. Pues de esta ocasión, lo vamos a representar al máximo, mi chamba. ¡Vean esta maravilla! ¡Vean esta maravilla! Esto es súper emocionante. Comiendo hornado en un vuelo internacional en Premium Economy. ¡Ah! Y por cierto, con vino. Se me explota la cabeza. Esto es lo que me encanta. Si ustedes analizan todo bien el plato, es algo bien, bien, bien hechito. Aquí están los yapingachos, aquí está el hornado con su encurtido de tomate, un morocho con chicharrón, acompañado con un pan y mantequilla. Realmente, esta es la razón por la que han luchado todas ustedes, mis besis, mis seños, mis caseras. Sigan haciendo lo que estén haciendo. Que tarde o temprano vamos a hacer una de las primeras comidas del mundo. Hornado en una sala de Premium Economy, viaje internacional, Guayaquil-Santiago. ¡Uf! Tenía que vivir este momento histórico. Hornado con vino en Premium Economy. Vuelo internacional. Chef Caro Sánchez, Ecuador, el chat. ¿Cuándo en tu vida vas a presenciar estas locuras? Desde hace cinco años que tratamos de vender la gastronomía ecuatoriana. Y este es un gran paso. Me causa mucha emoción. A ver, mi chap, no se hable más. Vamos a vivir este momento que realmente me parece que de aquí es para la historia. ¡Hágale! Dios mío, estoy comiendo un hornado en un avión. El yapingacho, mi chan. Suavecito, sutil. Sorprendentemente este hornado tiene morocho. Algo que me parece raro, pero es una muy buena versión. Combinado los tres. ¡Wow! Definitivamente la Caro se lució en esto. Lo voy a disfrutar de una manera así sutil, suave. Sería buenazo que dentro de la salsa esté un ajicito de maní o un ajicito de tomate. Pero tampoco me voy a portar exigente. Veamos con vino. Sutil, suave. Lo disfruta. Lo disfruta. Sorprendentemente el vino con hornado. Maravilla. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Yo sé, mi buen Mike, que tú quieres estar ahí comiendo también, metiéndole diente. Yo le tengo ahí grabando, grabando. Pero no, amigo. Dios mío. ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Qué orgulloso estoy de mi país! ¡Qué locado, carajo! ¡Qué bacán! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué rico hornado, mi cham! O sea, obviamente no se puede comparar con un hornado de la B. Sí, me imagino que mucha gente luego de venir y luego de decir me pedí el hornado y no estaba igual. No, pues, mi cham, o sea, tienes que aprender como que este fue un hornado gourmet. ¡Qué loco! Este momento sí me parece especial. Y lo bueno de estar acá es que tranquilamente uno puede ir ahí unas cinco horitas al viaje, disfrutar, echarse para atrás. Y ahí sí, después del hornadito de la cara. Disfrutamos, mi cham, en este vuelo que me parece espectacular. Estamos viajando a Chile, vamos a grabar comida ecuatoriana en Chile. Mi buen Mike, tú tienes que hablar en este video. Vean, para que vean cómo es una producción real. Aquí, el Mike se está en el piso porque ese es el único ángulo que estuvo bien. Pero, ¿qué tal, mi buen Mike? La experiencia, otra locura, la verdad, riquísimo. O sea, estoy emocionado que hasta las palabras se me van, que ya no sé ni qué decir, pero literalmente estoy bien emocionado. Me gusta, me gusta, me gusta. Gracias, chao. Salud. Lo interesante de viajar es que te encuentras con viajeros frecuentes. Y aquí conocimos una argentina, bueno, que le dijimos, te podemos grabar. Nos dijo, ya, che, de una. Y nosotros, eh, qué bacán. Y nos pidió sugerencia con respecto al hornado. Nosotros le dijimos, verás, es esto, es esto, es esto, porque no tenía ni idea de comida ecuatoriana. Pero, ¿qué tal? Impecable. Muy bueno. ¿Te gustó? Muy rico. Como que digas, esto fue lo más rico que te gustó. Las tortillas de papá. Los yapingachos, qué gusto. Bueno, volverías de Ecuador, ¿qué más te da curiosidad de este país? Ya estoy esperando volver. Quiero ir a Galápagos y quiero conocer el Amazonas. Y yo no le dije, solamente nos pidió recomendación. Yo feliz de que a una argentina le gustó el hornado. Yo le voy a dejar disfrutar al Mike ya las últimas horas de vuelo para que vea una peliculita, esté bien, disfrute. Y yo, sí, después del hornado, que se venga Chile, mi chamba, a encontrar comida ecuatoriana. Salud. El buen Mike ahí disfrutando el hornado. Es bien raro, amigo. La mayoría esperaría platos internacionales, pero no. Usted disfruta el hornado aquí. El buen Mike. El buen Mike. Segundo Mike.